Del Patio TV Show Del Patio TV Show Del Patio TV Show Del Patio TV Show Él está oyendo que los músicos que están De cerca conmigo me están llamando Coqui, Coqui Pero él esperó un momento En que nos quedamos él y yo solo y me dice Mira tengo una inquietud, si maestro Y me dice estoy escuchando Que te llaman Coqui, Coqui Pero no es el nombre por el que te conozco ¿Por cuál es el nombre que yo te conozco? Y yo le digo corre camino Oh ahora si, corre camino Señores bienvenidos todos ustedes una vez más Al Patio TV Show En esta ocasión tenemos una pregunta Muchos de ustedes quizás Han escuchado decir O quizás ustedes mismos han dicho Que sin güira no hay merengue Tenemos esa duda Realmente nosotros hemos escuchado Nosotros somos de una tierra donde se vive el merengue Pero para contestar esa pregunta Tenemos la presencia Que es un orgullo De José Paez Pero que quizás si usted diga Pero quién es José Paez No le llega a la mente Pero qué tal si le menciono Corre camino Inmediatamente ustedes saben De quién estamos hablando Y para contestar esa pregunta Vamos a hacer una prueba aquí en vivo Porque nosotros estamos aquí en vivo En el Patio TV Show Con él Y le vamos a poner en fondo La hermana O prima hermana de la güira Que son la conga y la tambora Y posteriormente Le vamos a poner La güira Para que ustedes entiendan Lo que nos referimos Con la esencia principal De la güira en el merengue ¡Gracias! 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 Como vieron, señores, no hay dudas. La capacidad interpretativa y musical de nuestro amigo José Paez. Un honor de tenerte aquí. La verdad que sí. Mil merecidos, mil aplausos a tu persona. ¿Qué podemos decir? Indudablemente no podríamos encontrar palabras para agradecerte el hecho de que esté aquí. Pero, háblanos de ti, que la persona quiere saber. Gracias, DJ. Gracias por la invitación. Gracias a tus fans, a tu público, que se va a disfrutar de esta entrevista. Ya tú sabes, arriba y abajo. Y arriba y abajo. ¿Cómo y cuándo empezó la historia de Correcamino? Mi historia empieza desde muy niño, ya eso de los 11 años, 12. Llega una orquesta de Demiches. Eso está al este de la República Dominicana. Llamada Orquesta Sensación. Y ellos se mudan al frente de mi casa. Yo no tenía ninguna inquietud por ser músico, ningún conocimiento de nada. Simplemente que un día yo veo que esos muchachos empiezan a ensayar. Y yo, niño, al fin, cruzé la calle y comencé a visitar la casa. A mirar los momentos, a mirar los músicos. Además, iban otras agrupaciones. En ese entonces, 81. Era como un pequeño centro, entonces, de práctica. Sí, ellos ensayaban en la casa, en la sala de la casa. Pero ellos le prestaban sus equipos, porque ellos vinieron desde Miches. Miches, ok. Con sus equipos. Bueno, hay artistas conocidos que estaban en esa orquesta. Dimanche. Dimanche. Muchas personas lo conocen. Ok. Estaban los hermanos Páez, Julín, Roberto y Freddy. Roberto es el esposo de Francis Rosario. Ok. Solo Páez y yo soy Páez también. Por eso te iba a decir, estaba esperando el espacio para hacerte la pregunta. La familia Monchín Páez era su papá. Ok. Y fue el que lo mandó a estudiar algunos y también a hacer música. Tenían su equipo de sonido. Ellos le prestaban el equipo de sonido a diferentes agrupaciones. Por ejemplo, en ese entonces, recuerdo, Los Dorados. Los Dorados. Que mucha persona no sabe quién eran Los Dorados. Los Dorados luego se convirtieron en la orquesta joven. Ok. Eso fue la orquesta joven. En principio eran Los Dorados. El cambio de... En principio de esa orquesta eran Los Dorados. Recuerdo que el frente no era José Vera y Guillermo Ten. Era Willy González, el que cantaba con Johnny Fernández. Ok. Y José Vera. Guillermo Ten era el bajista. ¿De qué edad estamos hablando ahí específicamente? Yo tenía 11 años. 11 años. Estamos hablando en 1981. También allá ensayaba Tony Sebal. Tony Sebal. También allá ensayaban algunas agrupaciones. Ok. Y yo siempre estaba ahí mirando y yo me introduje a la casa, a hacer los mandaditos, a hacer las cosas. O sea, que ya tú sabes. ¿Cómo era que se le llamaba esa palabra específica antes? ¿Lo mambo y era algo así? No, pero yo era el muchacho demandado de la casa. Del muchacho demandado. No había escalado a ese nivel. Exactamente. Ok. Hasta que entonces se da que el guirero de ellos fallaba mucho. Él vivía en Los Minas. Ok. Y nosotros estábamos en la 25 en Villaduarte. Ok. Entonces a veces él no iba a los ensayos, a veces él fallaba. Ok. Y más chico tocaba un poco de guira a la cojilla y eso. Hasta que me vieron un día, yo cogí la inquietud de ponerme a practicar guira, hice una guira de ojelata y comencé a practicar. Ah. Ahí se le prende el bombillo a ellos y dicen, pero nosotros podemos poner a Coqui. Ellos son los que me ponen Coqui. Coqui de A.S. Antes que corra el camino, yo era Coqui primero. Ok. Sí. Porque supuestamente ellos entendían que yo me parecía mucho a Coqui Acosta, que también iba allá a donde ellos. Ah. A ensayar. O sea, que el seudónimo de Coqui viene con ese relativo. Exacto. Porque por el parentesco en ese entonces, a Coqui Acosta, que es mi amigo y mi hermano. Saludo para Coqui. Saludo para Coqui. Coqui, saludo. Y entonces, ahí viene eso. Entonces dicen, vamos a preparar a Coqui, porque el guirero que tenemos nosotros nos está dando muchos problemas. Ok. Y así, poco a poco, me fueron enseñando. De acuerdo. Un poquito me enseñaba Dimanche, un poquito me enseñaba Freddy, un poquito me enseñaba Juli, un poquito me enseñaba Roberto. Y estaba cogiendo rápido. Me enseñaba también, que fue uno de los primeros que me enseñó, fue Bolivita. Bolivita. Bolivita es el libretista oficial de Telemiscro. Sí. De todos los programas, Remo y Miguel, La Oción de la 12, todas esas cosas. O sea, él desde el principio es fundador. Creo que ahora mismo actualmente creo que es el único fundador que queda ahí. De cuando empezó Telemicro. Bolivita fue de los que también tocaba Guira en Gapare Hernández, su pueblo. Y me dice, ven que yo te voy a enseñar, porque yo tocaba Guira. Ok. Y Bolivita y yo somos como hermanos también. Y ahí arranca mi proeza de aprender a tocar Guira. Pues los muchachos tocaban en el club de Don Guillermo, que se llamaba El Prestigio. Y en otros sitios se llamaba La Farandulera. Y ellos me llevaban así, muchachitos. Le pedían permiso a mi mamá, como vivíamos al frente. Yo pasaba la mala noche, pero yo iba con ellos porque todo era para que yo fuera. Cogiendo. Cuando llamaba Julio, mi hermano Julio, que era quien tocaba Guira. Ok. En ese entonces faltaban unos ensayos. Me ponían a mí. Ya tú sabes, débil, que dejaba caer el ritmo, que esto. Pero ellos seguían dándome apoyo, dándome apoyo. Hasta que un día yo fui a tocar La Farandulera con ellos, porque Julio no apareció. Y toqué. Oficialmente. Oficialmente. Ahí me quedé en el grupo. 12 años me quedé en el grupo. ¿12? 12 años. Pero no solamente fue un aguántate ahí. No, tocábamos en fiestas de Teleantilla, me recuerdo. Y el presentador, ¿cómo se llamaba ese señor? O sea, algo, no me recuerdo. Me cargaba. Y yo, muchachito, al fin, imagínate. Yo estaba comenzando a cambiar la voz. Ya es cuando entra esa voz fuerte, aguda. Muchachito. ¿Te ha dado resultado esa voz aguda? Bueno, me dicen que tengo voz de locutor. Yo espero que si la guira no me da resultado, me den trabajo aquí en Del Patio TV Show. Del Patio TV Show, eso no está bien. Los contratos están abiertos. Gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, cuéntame cómo, o sea, estamos hablando, estamos conociendo una historia. Porque esta es la primera parte de la entrevista, by the way, que lo habíamos mencionado anteriormente. O sea, 11 años, 12 años, 13 años, ya tú estás introducido completamente en la música. Comienzo a escalar, luego de la orquesta Sensación, la orquesta, los muchachos comienzan a emigrar hacia el extranjero. Unas partes emigran, otras se quedan allá, otros se fueron, bueno, hicieron su vida cada uno. Su mundo, claro. Y el grupo se desintegró. Yo quedo ahí en la 25, pero ya tengo la facultad de tocar. Ok. Ya heredaste, como que dice, lo musical. Exacto. Llega un día un señor llamado Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez. Que era en ese entonces, fue manager de Fernando Villalona y dueño de una agrupación llamada La Media Naranja. Media Naranja. Y él fue esposo de Ari García, que era la directora y trompetista. Wow. Nosotros le decíamos negrista en ese entonces, Ari García. Había un grupo llamado Café Colado. Café Colado. Un grupo juvenil. A mí me gusta el café, ese nombre me cae bien. Y me tocaba la cuira en Café Colado, era Jackson Fondel, que es mi hermano. Bueno, yo digo que él es Jackson Fondel Paes. Paes. Sí. Y él dice que yo soy José Páez Fondel. Fondel. Ya tú sabes. Ese es mi hermano. Con los fundamentos. Saludos para él. Jackson, sí. Saludos para Jackson Fondel. Jackson sale de Café Colado, no sé por qué motivo, y Eduardo me lleva a mí. Ok. Yo comienzo a ensayar. De hecho, Jackson iba a los ensayos. Y ellos me dieron un cassette antes de eso era lo que se usaba. Toma ese cassette para que te aprendan los temas. Yo me aprendo los temas, voy a ensayar. Prácticamente estoy en el grupo. Ok. No sé por qué razón Jackson decide volver al grupo de Café Colado. Ah. Entonces. Pero ya esa era tu posición. Sí, yo estaba en el grupo ya. Ok. Pero al Jackson volver, y Jackson era el fundador del grupo y eso, y Jackson dice, no, yo quiero volver al grupo. No sé qué fue. Yo no sé realmente. Todavía no le he preguntado a Jackson. Me he sentado con él a preguntarle qué fue lo que pasó. Pero Jackson iba a volver al grupo y Eduardo, en ese entonces, iba a meterlo a él al frente para dejarme a mí en la guira. Ok. Pero Jackson era, que brujo su guira y dijo, no, yo quiero tocar a guira. Ah. Sí. Y bueno, volvieron y pusieron a Jackson y ahí yo salgo de Café Colado. Ok. Luego de ahí, yo comienzo a tocar en grupito, en maquiteria, en Villaduarte, en Lomina. Comienzo a tocar, me recuerdo que el bajista que tocaba en la orquesta Sensación, mi hermano y mi amigo, el cívico, como le decíamos. El cívico. Si me lleva a tocar bachata con Ramón Isidro Cabrera, el chivo sin ley. El chivo. Ya tú sabes, en la nube de la José Fabrea, los que conocen de esa historia, de ese tiempo van a decir, wow, pero tú eras de ese. Pero no era que yo era yo, estamos hablando de un músico, exacto, por eso decimos, interrumpiéndote, estamos hablando de un músico de los fundamentos del merengue, 40 años de historia. Sí, 40 años se oye poquito, pero es largo, es largo. Pues de ahí, entonces, recuerdo que me llama un amigo mío, llamado Wilson Vladimir, que es pastor ahora, y me dice, Coqui, yo quiero que tú me grabes una canción, porque nosotros vamos a grabar en vivo, en los estudios de Radio Guarachita, y quiero que tú grabes, porque como eran los músicos todos en vivo, él quería músicos profesionales, ya le entendía que yo era profesional, yo no me veía como profesional, pero bueno, fuimos a grabar. Eso sucede. Recuerdo a los estudios de Radio Guarachita. Y tengo una anécdota en cuanto a eso. El cantante de ese tema que yo grabé por primera vez, fue mi primera vez que yo me metí en un estudio de grabación y fue en vivo, era nada más y nada menos que nosotros le decíamos en Villa Duarte, Chelo. Chelo. Pero sí, Chelo, la gente no sabe quién es Chelo. ¿Quién es Chelo? El Jeffrey. ¡El Jeffrey! Para que sepa, hermano mío. Saludo para ti también, Jeffrey. Estamos aquí contigo también. El Jeffrey era el cantante de ese tema, nosotros le decíamos Chelo, no el Jeffrey. Jeffrey fue después ya de la artillería y eso. Entonces, pero antes de eso, bueno, yo creo que en Tomá Barrera, porque él tuvo después con Tomá Barrera, pero él nunca ha mencionado eso en una entrevista, se lo dije el otro día que lo vi. Digo, pero ¿por qué tú no mencionas cuando grabamos por primera vez con Wilson Vladimir? Debe de mencionarlo. Debe de mencionarlo, por supuesto. No de Tomá Barrera para adelante, porque Wilson Vladimir no fue popular, no es que debe dejar de mencionarlo. Hoy en día Wilson Vladimir es un siervo de Dios. De pastor, se dedica a cantar, buen cantante, buen pianista, buen músico, pero se dedicó a la vida cristiana. Es importante. Bien por él. Claro. Ahí no se pierde. Ok, continúo de ahí para allá. Conozco a Andy Mesa. Andy Mesa. Sí. Andy Mesa en ese entonces se hacían los merengues del año. Ok. Cuando, tú sabes, ahora se hacen recopilaciones de hace unos cuantos años para acá, se hacen recopilaciones, pero de los temas originales. Antes no se hacían los temas originales, se buscaban cantantes que cantaran parecidos. Ok. Y se grababan de nuevo los temas que se pegaron. Ok. Inicialmente solo inició el sello disquero Cubanei. Cubanei. Y Andy Mesa me busca, creo que para el 82 finales, no recuerdo bien la fe. El merengue en pleno apogeo. Sí, pero sí recuerdo que yo llego al estudio de grabación con Andy Mesa de mano, pesando yo como algunas 60 libras, mojado. Mojado. Porque era flaquito, flaquito. Tú el que me conoce sabe que yo era bien flaco. Aquí vamos a ponerle esa foto, no te preocupes. Andy Mesa me lleva al estudio y ahí yo llego y veo esta caterva de músicos. Ahí está Juan Valdés, ahí está Ramón Orlando, ahí está Joey Nicolás, ahí está Pabin, ahí está Catarey, está Chocolate. En fin, todo fue el Min, Kaki, Maestro Crispín, Papo Cadena, muchos cantantes. Elvin Montilla, Montillita como nosotros le llamamos. Ahí estaba Dimanche también. Estaba Ninoska, la cantante Ninoska. Había muchos cantantes, muchos músicos. Y era porque se estaba buscando los colores de los temas que se iban a grabar. Y cada músico iba a grabar, por ejemplo, para que se pareciera. Yo veo que hay tres congueros, que hay dos tamboreros, que hay dos pianistas, tres bajistas. Y yo le pregunto a Andy Mesa, ¿y dónde están los otros guireros que van a grabar? Y él me dice, no, voy a grabar tú solo. ¡Guau! Andy Mesa. ¡Qué orgullo! Y él me dice, no, voy a grabar tú solo. Sí, yo me quedé como en shock. Porque yo, ¿por qué tanto músico? La responsabilidad es decir, yo solo, ¿verdad? Yo solo, porque yo hice esa producción. O sea, que hasta ese momento, tú valías por tres, hasta cuatro. Sí, esa producción la tiene Belkis Cuevas, que era una pianista, que era pianista de La Chica del País, y directora en ese entonces. Se quedó con los récords originales. Sí, ella tiene esa producción. Ah, ok. Cuéntanos, aparte de toda esa conexión, algo que como músico, porque de una manera u otra, cada persona en cada carrera que se dedique en la vida, se convierte en que ya tú no eres compañero de trabajo, ya tú eres mi hermano. ¿Qué persona tú puedes decir, este es mi hermano, en todos los sentidos? Yo tengo muchos amigos músicos. Ok. Muchas personas que les agradezco mucho, que quiero mucho. En realidad, yo veo a los músicos como una familia. Como una familia. Los músicos son como familia. Sí. ¿Sabes? Muchos no son agradecidos, otros sí. Ok. Yo he hecho muchas cosas por muchos músicos que no tengo que, tú sabes, sacarle en cara de nada de eso. Ok. Yo sé que hay muchos que son agradecidos, muchos que quizás no. Circunstancias de la vida. Yo me llevo bien con todo el mundo. En la música, luego de esa historia que te conté anterior. Ok. Yo pasé a formar parte de una agrupación llamada Ray Guerrero. Ray Guerrero. Y su orquesta computarizada. ¿Computarizada? Yo grabé también ahí con Ray Guerrero. Luego de esas cosas de Andy Messi, esas cosas. Yo grabé con Ray Guerrero. Ok. Yo recuerdo que Ray Guerrero trajo todo. Se llamaba la orquesta computarizada porque él tenía todos los equipos modernos. Cuando salieron esos X7, esos pianos, todas las cosas modernas de la época, él las tenía. Entonces, él también. Una inversión para ese tiempo. Yo no sabía que a mí me conocían y él me fue a buscar también. Me recuerdo que tenía un carro del año, un Onda, con eso que subían las luces. Y cuando ese muchacho iba allá a ese barrio porque él estaba jovencito. Eso era el escándalo. Mira que vinieron a buscar Koki. Y yo todavía era Koki. Yo no sé Correcamino. La historia no ha llegado. Correcamino no ha llegado todavía. Entonces, yo grabo con Ray Guerrero. Ok. Y ahí ensayo con la agrupación. Ok. Habían unos músicos de la gente del país. Recuerdo. El Kiko Conga. El Pengo Tambora. Un sinnúmero de buenos músicos. El Pedito Valdés Trombón, que tocaba también con Johnny Ventura. Y fue director de la artillería. Un sinfín de músicos. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese trayecto me llaman para tocar en la orquesta de Nando Galán. En 1984. Y ahí entro a formar parte de la orquesta de Nando Galán. Correcto. Por ahí están los videos. Ok. Yo tocando bien jovencito. Bien chamaquito. No sé qué vean en mí. Ellos entendían que yo tocaba diferente. Que ya yo era bien rápido. Que hacía muchas cosas. Que no se estaban usando en la época. Ok. Y yo entré a esa agrupación de Nando Galán por accidente. Fue porque el guirero faltó a un baile. Ok. Me buscaron para aguantar. Yo fui y aguanté. A Nando le gustó. Por segunda vez. Y él sacó el guirero y me metió al grupo. Por segunda vez. Porque la introducción, el inicio de la música, fue justamente por un faltante. También. Porque Julio faltó. Porque Julio faltó. Entonces, no, déjalo solo a él. O sea, que tenía la calidad musical ya jovencito. Ya cuando entré a Nando Galán, comienzo a acodearme con músicos. Porque nosotros tocábamos martes y miércoles en Safari Disco. Una discoteca que estaba en el malecón. Ok. Por allá al nivel del kilómetro siete y medio de la Sánchez. Detrás de la cervecería por ahí. Ok. Y entonces, ahí comencé a acodearme con los músicos. Ahí iban todos los músicos de la época que estaban en los grupos pegados. Porque eran martes y miércoles. Eran días muertos. Y eso y yo lo cogían para disfrutar. Ok. Había un señor llamado Freddy Habe. Que también tenía un programa de televisión que era el dueño de la discoteca Safari. Pues ahí como comencé a acodearme con los músicos, recuerdo que fue Charlie Rodríguez. Charlie. El león de mi hermano y mi amigo también. Pueblo nuevo, República Dominicana. Sí, de Santiago. Sí. El Vicky de Santiago. Yeah. Y me va a hablar conmigo. Pero ya también, ya me han tirado el piropo de Arami. Camilo. Yo tocando con Nando Galán, muy prematuro con Nando. Sí. Entonces, yo le dije a Charlie que no. Porque yo entendía que Arami, en ese momento, yo iba a trascender más por los viajes. Por los viajes. Yo iba a conocer el país y yo qué sé yo qué. Que yo siempre he sido un poquito inquieto con eso. Y le doy mucha mente a lo que yo voy a hacer. Cada paso que yo voy a dar, yo lo analizo primero. Yo decía, no, no me conviene irme con Charlie. Aunque Charlie estaba súper pegado en ese momento. ¿Cómo era la frase? Ay, cójalo, León. Cójalo, León. Tony. Tony Guira. Tony Guira. Sí. Tony Guira. ¿Y tú sabes quién es Tony Guira? ¿Quién? Sexapil. Sexapil. Hoy en día. Recientemente yo vi que tú subiste un video. Uno de los mejores salseros. Wow. Un tremendo cantante. Un gran amigo y hermano. Sexapil yo lo dejé en la orqueta de Ray Guerrero. ¿Sabes para Sexapil también? A Sexapil. Que fue su primera orqueta que él tocó. Porque después él estuvo en el grupo mío. Y él tocó muchísimas agrupaciones con Ramón Orlando. Antes de ser salsero. Pero a él fue que lo dejé. Entonces podemos decir que en ese ambiente. Aparte de tener el merengue raíces. Todas esas personas que tú estás mencionando. Son de la capital. Sí. O sea que podemos decir que el epicentro del merengue. Es la capital. La capital. La capital. La capital. La parte. El versovio. La gente. Porque Sexapil era la de Villajuana. De Villajuana. Pero siempre estaba en los Minas. En los Minas. En Villajuana. En Villadualte. Raúl y José no vivían en Villadualte. En Villadualte. En el mismo Willy que yo te digo. La gente del país ensayaban en Villadualte. Los hermanos Rosario en el Sancho Sama. De los Sancho Sama. Que de una manera o de la otra ahí. Se cogía. Todavía yo no tocaba. Cuando yo comencé a ver los Rosarios. Que era cuando. Antes de la sensación. Yo iba a ver los Rosarios. Cuando vinieron de Higüey. Porque había un compañero mío de escuela. Que vivía al lado. En el Sancho Sama. Y yo veía los ensayos. Yo vi. Todo el proceso. Después que murió Pepe. Los pianistas que fueron entrando. Los músicos que fueron ensayando. Cuando se le quedaron. Cuando se hicieron el primer viaje. Los músicos que se le quedaron. Los que cambiaron. Yo todavía no era músico. Pero yo tengo todas. Pero ya tenía una trayectoria. Yo tengo todos esos conocimientos. Todas esas anécdotas. Todas esas cosas que pasaron ahí. Entonces. La pregunta que viene a surgir es. ¿Cómo viene la transformación. De. Coqui. Que tú eras con ese nombre reconocido. Sí. A Correcamino. El nombre actual. El nombre de Correcamino. Viene porque ya. Como te conté anteriormente. Decido. También. Irme de los que están. No aceptar la propuesta de Charlie. Ok. Y pasar a los que están a mis Camilos. Ok. Al entrar a los que están a mis Camilos. Hará a mí. Que también entré sin ensayar. No sé qué pasó con el guirero que había. Pero también entré sin ensayar. A tocar de una vez. Precisamente fue en Safari. Me recuerdo. Porque. Me llevé a mi mamá. Hace día. Digo. Venga mami. Porque yo quiero que usted. Que. 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 Que mi inicio ya como profesional en la música. Sea de bendición. Y no hay nada más bendito. Que bueno. Claro. Está. Mi mamá estaba ahí conmigo. Muy muy muy. Que mi mamá no salía más que a la iglesia. Y yo me la llevé esa noche. A fiestal. No. Prácticamente en contra de su voluntad. Pero ella fue. Bueno. ¿Está viva tu madre? Sí. Gracias al señor. Tiene 77 años. La señora Teresa Monegro. Que le dicen. Justina. En San Carlos América. Un saludo para ella también. Aparte de la entrevista. Es un saludo afectuoso. Para todas esas personas. Que tú no tienes. Contacto. O tú mantienes contacto con todo esto. No todo el tiempo. Yo mantengo contacto con mi mamá a diario. Más cuando tengo que ir a Santo Domingo. Tú sabes. A visitarla y eso. Ok. Pues. La transformación del nombre. Ok. Cuando yo traigo lo que está de Arami Camilo. Ajá. Arami me dice. Hay que ponerte un nombre. Porque todos los músicos míos. Para que puedan. Ser famosos. Yo tengo que ponerle un nombre. Ah. Él fue el que le puso a Ben Isabel. Oh. Al otro le puso tal nombre. A cada músico le ponía un nombre. Oh. Por ejemplo. A Lenny Camacho. Él le puso Lenny. Ok. Y así. Él le ponía los nombres a los músicos. Ok. Y me dice. ¿Cuál es tu nombre? Y yo le digo. Coqui. Coqui. Él me dice. No. Ese nombre no. Porque ahí está Coqui Acosta. Y eso. Tú no te puedes llamar así. Yo te voy a poner Kaki. Kaki. Él me dice. Y yo le digo. Es que también hay Kaki. Está Kaki Vargas. Kaki Vargas. Está Kaki Ruiz que toca trompeta. Pues yo no me puedo llamar Kaki. Él me dice. Me dice Ramirito Taveras. Que era el que estaba en el frente. Que fue el que grabó la cuira. En el motor. La varita y eso. Y de hecho también es compositor junto con Aramide. Conoce el tema. La varita. Yoselin. Ok. Ramirito me dice. No. A ti te vamos a poner el tiburón. El tiburón. Porque tú tienes muchos dientes. Tú te ríes mucho. Y tú lo que pareces es un tiburón. Me dice Ramirito. Que en ese tiempo la gente no se ofendía por los pseudónimos. Al flaco se le decía flaco. Al gordo le decía gordo. Al alto. Al cabello. Y la gente no se ofendía. Los chiquitos le decían enano. Enano. Y nada. Y todo está bien. Eso es ahora que haces esa vaina. Que tú no le puedes decir una gente. Al feo tú no le puedes decir feo porque se ofende. No pelea. No pelea. Pues entonces. Entonces ahí es que Marcos Valoy. Dice no. Yo sé cómo le vamos a poner. ¿Cómo? Le vamos a poner Corre Camino. Corre Camino. Porque ese muchacho es muy inquieto. Ese muchacho se mueve mucho y es muy rápido. Además yo tocando. Era bien rápido. Haciendo los efectos. Lo redoblo y la cosa. Lo replique. Que de hecho le agradezco a Aramis Camilo. Ok. Que fue el que me dio la oportunidad de que yo pudiera. Hacer todas esas cosas que yo hacía en 1986. Te permitía fluir. Fluir. La primera producción que yo grabé con Aramis Camilo. Ahí están los repiques de Guira que tú lo oyes ahora. Y tú dices. Pues eso no puede ser del 86 porque así es que se toca ahora. Wow. Yo tocaba así en ese entonces. Wow. Entonces. Cuando yo comencé a grabar con Aramis Recuerdo. El primer tema se llamó Lo Mejor de Tu Vida. Lo Mejor. Y después un tema que se llama Pena de Hombre. Que fue por el tema que yo me hice famoso como Guirero. Oh. Pena de Hombre se llama. De Aramis Camilo que está en esa primera producción. Y es por el tema que todo el mundo le preguntaba a mí. Y ese Guirero ¿quién fue que te grabó la Guira? Y Aramis me preguntó que fue lo que yo hice en la Guira. Porque todo el mundo lo paraba y le preguntaba. Y yo le dije. No. Los inventos míos que tú me dejaste. Porque yo recuerdo como ahora. Cuando le dijeron. Mira no hagas tantas cosas en la Guira. Que eso daña el merengue. Tanto repique y tantas cosas y tantos dibujos. Ahora me dijo. Dejen lo que toque. Que ese muchacho tiene una muñeca de oro. De oro. Sí. Él dijo. Ese muchacho tiene una muñeca de oro. Dejen lo que toque. Y me dejaron. De ahí para adelante me recuerdo que Juan Valdés. Ese gran músico, pianista. Un saludo para él también. Que me dio la oportunidad de grabar mucho, mucho, muchas cosas con él. Me dijo. Tú estás adelantado a la Guira como 15 años ya. Una caterva de músicos de Guirero. Por ejemplo. Iniciando con Pablito Barriga. Ah. Ok. Era un estilo. Con el combo show. De tocar la Guira diferente. Ok. Luego. Quien transforma ese estilo. Aunque ya existía José Lucía. Ok. Mi amigo y hermano también. Ok. Radamé la Guira con el equipo. Ok. Muy fuerte Radamé. Y le decíamos Radamé aceite. Pero no era porque él era. No era humilde. Sino porque él siempre era bien vestido. Ok. Era uno lente en alguna cosa. En ese entonces los Guireros siempre andaban. Eso yo lo he escuchado. Si no porque. Cuando faltaba alguien del frente. El Guirero ven pásate para el frente. Para adelante. A cubrir el espacio. A cubrir. Y muchos Guireros por eso también decidieron soltar la Guira y meterse a andar. Entonces por la rapidez de tocar y eso. Marco Baló dice corre camino. Corre camino. A Rami no le parecía bien. No le parecía. Decía que no. Entonces Ramiro me seguía llamando tiburón. A Rami me seguía llamando Kaki. Y Marco Baló me seguía llamando corre camino. A la misma vez. Qué diputa. Sí. Pero Marco Baló insistía, insistía, insistía que era corre camino. Y a todo el mundo. ¿Y cómo que tú te llamas? Él se llama corre camino. Siempre sobresalía. Y ahí se me tuvo que quedar el nombre. Terminó ganando. Terminé con el nombre de corre camino. Qué bueno. ¿Te ha gustado ese pseudónimo? Me ha gustado porque es por el pseudónimo que me conocen. Tú sabes que siempre tengo que venir con anécdotas y recuerdo. No, no, claro, claro. Cuando estuvimos en el Teatro Nacional en el 2012, tocando lo que fueron los últimos premios Casandra. Casandra. Antes de ser los soberanos. Ok. Yo fui a tocar con Miriam Cruz. Miriam Cruz. Entonces yo pertenecía a su agrupación. Ok. Y estábamos con Wilfrido. Y yo tengo tanta ganas de estar con Wilfrido. Wilfrido Vargas. Él está oyendo que los músicos que están de cerca conmigo me están llamando Coqui, 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 Coqui. Pero él esperó un momento en que nos quedamos él y yo solo y me dice, mira, tengo una inquietud. Estoy escuchando que te llaman Coqui, 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 pero no es el nombre por el que te conozco. ¿Por cuál es el nombre que yo te conozco? Y yo le digo, corre camino. Oh, ahora sí, corre camino. Tú no estás insulpando un puesto. No, porque él dice, pero ¿y quién es Coqui? Porque Coqui me conocían ya los que eran bien de atrás, pero... Lo de atrás, exacto. Antes del cambio de corre camino. ¿Cuál ha sido la persona que más te ha influenciado? En la vida todos tenemos esa persona que dirá, wow, yo quiero ser como esa persona o me gustaría seguir sus pasos. Yo te decía anteriormente que la güera venía por décadas. Una década que tuvo, por ejemplo, Pablito Barriga, Radamé, que te lo mencioné, José Lucía. Correcto. Ese era un ciclo. Ese ciclo lo rompe Manuel la güira. Manuel la güira. Que tocaba con Fernando Villalona. De hecho, por el resto de los siglos, por los siglos de los siglos, uno de los mejores güiros siempre. Siempre. Para la historia. Manuel la güira. Entonces, vienen creciendo unos muchachitos. Paco Quero. Paco Quero. Edgar Bautista. Ok. Isidro Martínez. Isidro Martínez. Satanás del Cabrera. Y Corre Camino. Entonces, nosotros hicimos como un cambio. Que fue ya los redobles, los repiques. Isidro Martínez, que yo veo que no lo menciona mucho en las entrevistas, es uno de los güreros más técnicos que yo he visto. Yo conozco, él no era muy repicador ni muy cosa, pero en su época fue de los que más grabó. Ok. Y tocaba con la arquitecta de Raputín. Para mí, uno de los güreros que yo más admiro, Isidro Martínez. ¿Podríamos decir que es como tu héroe? No, mi inspiración comenzó con Paco Quero. Paco Quero, ok. Que es el más fuerte de todos los güreros que ha habido por haber. ¿Cómo? Es libra por libra. Un güirero como tú, que reconozca que es. Paco Quero, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, sigue Edgar Bautista. Edgar. Edgar viene siendo la belleza de la güira. Mira, en esa época. En ese grupo. Sí, en ese grupo de güreros antes no había competencia. No. No, era de que fulano es mejor, el otro es mejor. Cada quien tenía algo. Qué chulo. Y todo el mundo respetaba al otro. Qué chulo. Yo fui como prácticamente, no una copia, pero sí tomé de cada uno una parte. Por eso yo tengo la facultad de poder tocar diferentes líneas musicales. Correcto. Y no me afecta. Yo toco la línea de Johnny Ventura, o toco con Tito Swing, o toco con... Lo merengue clásico, o tocar con la Santa Cecilia. No te afectaba. Para mí se me hace fácil tocar con cualquier. ¿No existía entonces esa competencia entre ustedes? No. Entre los güreros de la época no existía competencia. Sí admiración. ¿Qué admiración? Existía una admiración del uno al otro. Nunca... Nadie diciendo esto, lo otro, lo otro. Qué bueno. Siempre sí, cada quien se catalogaba en un renglón. Como te digo, Edgar, una belleza, tocando güira. Ok. Isidro, muy técnico. Nathanael empezó un poco abajo y luego que entra a loqueta internacional se pone agresivo. Ok. Ya como tocaba Paco, como tocaba yo. Sí, siempre me han catalogado a mí como más rápido. Ok. O ejecutando. Muchos dicen que Nathanael, otros dicen que Paco. Paco dice que yo, yo digo que él. Y así. Porque nosotros no tenemos mucho cariño y respeto todito. Permíteme hacer una pausa en ese punto, porque la verdad es de admirar lo que tú estás mencionando. Personas, músicos y hermanos, se puede decir en esos términos, que no sienten ningún tipo de competencia ni rivalidad entre ellos. No, no, no. No sienten el mejor nunca, dije que no, que Fulano era el mejor, que el otro mejor no, no, no. Qué bello suena eso. Eso no. Muy diferente a los músicos y los expositores de la música en la actualidad, que siguen matando actualmente. Exactamente. Wow. Si el otro es el mejor, que Fulano era el mejor, no, no, no. Qué bello. Yo te quiero decir, mira, ellos se retiraron todos. Ok. Paco se retiró, después estuvo en el frente con los Kenton, bailando. Edgar se retiró, Natalia se retiró, Isidro se retiró y yo sigo activo. Yo sigo activo. Desde que yo comencé yo no me he parado. Una pregunta que todos nosotros siempre nos hemos hecho, por ejemplo, sabemos que la vida del músico no es una vida fácil. No es fácil. No es fácil. Algunas veces tú tienes que dejar cosas. ¿Qué te ha tocado a ti dejar como músico para mantenerte en esta carrera? Muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Lo primero que yo dejé fue la escuela. La escuela. Ya, cuando yo hice el bachillerato, que yo tendría que entrar a la universidad. Yo no, yo le dije a mi mamá, no, no, yo no voy a seguir, yo voy a ser músico. Yo hice el bachillerato, pero yo no seguí para la universidad. Yo dije, no, no, yo voy a ser músico. Porque yo comencé muy joven a viajar. Ya. Y a disfrutar de la edad. ¿Cuántos países tú has visitado? Bastante. Bastante. Ahora mismo no te puedo enumerar, pero sí bastante. Bastante. Cuando el músico, cuando se necesitaba, se deseaba las orquestas, el merengue fue prácticamente el boom de aquellos tiempos. Recuérdate que nosotros estamos haciendo esta entrevista, pero esta entrevista no va a ser una sola parte, porque es muy larga. Es que demasiado. Hay que hablar mucho. Yo tengo que decirte que yo tengo una historia en la República Dominicana y una historia en Estados Unidos. Vayan anotando, vayan anotando. Estamos hablando que de mi edad, que de mi edad, la mitad es en la República Dominicana y la mitad es en Estados Unidos. O sea, que tenemos ya el pie, hincapié, como decimos allá, el pie de amigo para hablar acerca de corre camino en los Estados Unidos. Sí. Hay que hacer una entrevista de corre camino en Estados Unidos, porque es que tenemos que hacer una mitad de lo que es la República Dominicana y una mitad de lo que es Estados Unidos. Porque también yo hice una pausa en el 2012, donde yo fui a tocar con Miriam Cruz. Ok. Fue prácticamente, yo dije, déjame conmigo una vacación y me fui. Yo fui a aguantarle algunas cosas, porque yo fui a grabar los temas que se pegaron, como Es Cosa de Él, La Carnada, Es Necesario, Esa Loca. Y de hecho, yo había grabado, no fue mi primer éxito con Miriam Cruz. Es Cosa de Él, no fue mi primer éxito con Miriam Cruz. Mi primer éxito con Miriam Cruz fue con agua de sal. Fue un tema que nosotros grabamos donde Manuel Tejada, para el Festival Oti. Ganó, creo que el segundo lugar, pero después el tema se pegó en la República Dominicana y fue Merengue del Año. Merengue del Año. Como lo fue La Carnada, como lo fue Esa Loca. Ok. Yo he grabado varios Merengue del Año. Creo que grabé también Un Hombre Nuevo de Fernando Villalona, que fue Merengue del Año. Y unos cuantos por ahí. O sea, que por lo mismo. Pero con Miriam han sido más éxitos. Cosas de él. Háblanos de Cosas de Él, porque mira. Es Cosas de Él. La mujer se pone rabiosa con ese tema. El tema se lo dieron a Miriam, creo que fue Gabriel Grullón, de La Vega. Ok. Y le dijo, pero tienes que arreglarlo con Henry Jiménez. Ok. Henry Jiménez lo arregló. Acondicionó el... Sí. Tú graba ese tema para que te pegue, pero con Henry Jiménez. Ok. Henry Jiménez hizo el arreglo. Nosotros hicimos la grabación aquí. Ok. Rami Reyes en la tambora. Ok. Jesús Mercedes, David Conga. Ok. Decimos que sigue detrás de mí, que toca el congero de lo que está Sergio Valga. Ok. Él en la conga, yo la guira, Isaiah Leclerle, el bajo. Ok. El son suero, los saxofones, Roden Santo, la trompeta. Ok. Y José Flete, el trombón. Wow. Henry Jiménez, el piano, arreglo y director musical. Hicimos esa grabación que duró alrededor de dos años y pico guardada. 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 Qué dato. Antes de salir a la calle. Pero cuando eso salió, explotó. Y cuando el tema salió, fue un antes y un después. Yo no puedo hablar mucho de aspectos de caballero, pero mira, hay muchas cosas. Ese tema me trajo problemas. Es cosa de él. A ti nada más. Le digo por qué. No, pero te voy a decir por qué. Me trajo problemas porque entonces. ¿Por qué? No sé qué pasó en lo interno de la agrupación de Miriam. Ajá. Y ahí es que Teresa, la que tocaba, renuncia. Ella renunció de la alquita de Miriam Cruz. Oh. Miriam, como yo tocaba aquí en Nueva York. Ok. Y Miriam me dice, mira, ven para que me aguante unas cosas que tengo aquí, una presentación en Santo Domingo. Yo fui a Santo Domingo a hacer esas actividades. Ok. Pero yo me trasladaba a Miami, me trasladaba a Puerto Rico, a San Martín, a muchísimos sitios con Miriam. Y después que estoy allá, su esposo Landolfi, que es mi gran amigo, me dice que si yo me quiero quedar en la agrupación. Y yo le digo, mira, yo tengo que tomar una vacación en Nueva York, porque yo tengo muchos años metido en Nueva York sin salir. Yo voy a venir a tocar. Pero yo calculé, yo voy a venir a tocar dos o tres meses. Y yo duré dos años en Santo Domingo. ¿Dos años? Dos años en la República Dominicana tocando con Miriam. Y bueno, pero yo andaba para ir y para abajo. Claro que está. Yo estaba en todos los sitios con Miriam. Pero que muchas personas me la interpretaron como, tú grabaste esos temas muy fuertes y entonces la pusiste difícil a Teresa. No, Teresa es tremenda guirera. Ok. Y tremenda persona. Yo no sé lo que pasó en lo interno del grupo. Ok. Yo simplemente fui porque me solicitaron. Y ella había renunciado del grupo. O sea que no chocó la situación. No, 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 no. No como muchas personas me dijeron como que yo fui culpable de eso. No, Teresa. Entonces está aclarada la situación. No, Teresa sabe que no. Sabe que no. Queremos. Juana la cubana. Porque mucha gente sabe quién es Teresa, pero es Juana la cubana. Juana la cubana. Yo tenía que bailar como ella. Te tocó bailar como ella. No me puse peluca, pero bailaba. Gran anécdota. Una pregunta que todo el mundo siempre se hace. En la vida siempre hay un escenario que uno quisiera volver a pisar. Algo que uno dice, wow, me siento en la cúpide con lo que estoy haciendo. Háblanos de eso. Yo he visitado muchos escenarios. Ok. En la República Dominicana. Ok. Un escenario grande de la República Dominicana. Alto de Chabón. Yo he tocado en Alto de Chabón. El Centro Olímpico, Palacio de los Deportes. En muchísimos sitios. Teatro Nacional. Ok. Poniendo la República Dominicana. En Europa, yo he estado en unos festivales grandísimos en Alemania, en Mérgica. Yo he tocado en México. Yo he tocado aquí en Estados Unidos algunas cinco, seis o quizá más veces. Quizá siete. En el Madison Square Garden. En grandes espectáculos. Lo que es el Ritz de New Jersey, Elizabeth, el United Palace, el Armory, que en estos días estuve tocando una actividad allá. Pero, bueno, en Miami, en todas esas arenas grandes del mundo, yo he estado trabajando. Gracias a Dios. Pero el estadio que más me llenó de satisfacción, y todavía ahora mismo pienso en eso y me engrifo a los pelos, fue el Poliedro de Caracas, en Venezuela. ¿Poliedro de Caracas? En Venezuela. ¿En qué año? En el año 1991. 91. Sí, Aramis Camino estuvo pegado. ¿Con qué orquesta? Aramis Camino. Aramis Camino. A mí me lo estuvo pegado en Venezuela en el 86, cuando yo entré, 87, 88, 89. Ya Aramis había bajado un poquito en la República Dominicana, pero hubo un resurgir cuando grabamos el tema Candela para los pies. Candela para los pies. Candela para los pies. Grabamos ese tema, y fue un tema que fue el tema del verano en la República Dominicana. Bueno, hicimos, fue un repunte. Nosotros comenzamos a viajar de nuevo, que ya nosotros, a mí me decían el aéreo en el barrio. Llegó el aéreo, porque yo pasaba una semana en Santo Domingo y tres meses fuera. Oye bien, lo del poliedro de Caracas viene porque en ese escenario hubo una energía. Ya Candela para los pies había pasado. En el 91. Candela fue en el 89 final y el 90. Ok. Y Aramis Camilo pega una salsa que se llama Tengo Todo Excepto A Ti, que la cantaba Luis Miguel. No sé quién es el compositor realmente. Pero esa salsa tuvo un gran repunte en Venezuela. Ok. Y nosotros fuimos por esa salsa al poliedro de Caracas. Ok. Un evento grandísimo donde estaba Altamira Banda Show, Wilfrido Varga, La Chicana, que eran de los grupos más fuertes en Venezuela. Más fuertes. Al igual que Aramis. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tocar la salsa, que ya la salsa estaba casi terminando, yo veo que de repente el público se para y hace una cosa que le llaman la ola. Y en ese estadio no cabía una gente. Yo no sé cuántos miles y miles y miles de personas habían ahí. Mira que yo no me intimido con nada. Yo he tocado en todos los escenarios del mundo. Y yo no me intimido tan fácil. Y yo me quedé así en shock. Cuando yo vi que esa gente hacía... Y eso hacía así, esa vuelta. Y yo miraba así, así. Porque eso no daba la vuelta. Sí, porque como era... Es como... Circular. 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 Y yo veía eso así, yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío. Eso a mí nunca se me olvida. Ese es el escenario que más como que me... Más ha impactado. Más ha impactado. Exactamente. Wow. Mira que el Madison, yo he tocado muchas veces en el Madison, y siempre que yo he tocado los eventos en el Madison, han sido a casa llena. Pero como ese... Como ese no te ha impactado. Ninguno. Ese es el que más me ha impactado a mí. Ese es el que te ha llegado al alma. Sí, sí, sí. ¿Corregamino es feliz con su carrera? Claro, bastante. Cien. Por ciento. De hecho, el hecho de que si soy feliz o no, lo demuestra... Claro. ...cuarenta y pico de años. Cuarenta y pico de años. Y una carrera dedicada de cuarenta años y pico no son dos días. Me llena mucho de satisfacción dentro de mi carrera el hecho de haber trabajado con los mejores exponentes del género merengue. Eso es lo que... Comenzando por el rey del merengue, José Hito Mateo, al cual yo tuve el honor de trabajar mucho con él. Presentaciones en vivo y grabaciones. Casi con la mayoría yo he tenido presentaciones en vivo y grabaciones. Con la mayoría de todos los que he trabajado. Que son la mayoría... Es menos lo que he trabajado que con lo que he trabajado. Mucho he trabajado de manera fija. Mucho de manera espontánea. Que aguántame, que aguántame una gira. Que si tú puedes ir conmigo aquí, que si puedes ir conmigo allí. Y así. Y siempre he tenido la gracia. Digo la gracia porque cuando se dirigen a los Estados Unidos o quieren salir de los Estados Unidos para otro sitio, piensan en un músico. Hay que buscar un guirero. Oh, pero ahí está, corre camino. Corre camino. Porque entienden que yo puedo sacarlo del paso, diría yo. Y hacer el trabajo. Entonces la pregunta no sería con quién grabaste, sino con quién no has grabado. Exacto. Sería menos. Menos. Con lo que no he grabado y con lo que no he tocado. Exactamente. Me llena de satisfacción, como te dije, haber trabajado con los grandes. Una de las satisfacciones más grandes es Johnny Ventura, el caballo. Johnny Ventura. Entonces, tuve la dicha de que Johnny Ventura me llamaba para que yo formara su agrupación aquí, se la dirigiera. Y eso para mí, yo me encontraba eso muy grande. Muy grande, como director artístico. Porque yo era muchachito, yo era bien pequeño. Yo lo que bailaba eran los temas de Johnny Ventura. Y a mí me pagaban para que yo bailara eso. Para que lo bailara. Sí, toma cinco centavos. Eso era muchísimo. Cuando me daban 25, yo era loco con eso. Entonces, yo venir de ahí a formarle la agrupación a Johnny Ventura y a dirigirla, eso ha sido grande. Un éxito. Sí, también que grabé muchas cosas con yo. Sabemos que tú has tenido la oportunidad de grabar con los más grandes. Así es, así es. Es un honor, un orgullo, por decirlo así en todos los sentidos. ¿Alguna persona en especial de esos maestros sin que sientan celos los otros con que tú te identificas? ¿Cantante o arreglista? Cantante. Cantante adelante. Bueno, Aramis Camilo. Aramis Camilo. Ese es mi papá. A mí siempre me identifican con Aramis Camilo. Cuando se menciona Correcamino, oh, Correcamino es el que tocaba con Aramis. O Correcamino es el de Aramis. Ah, o sea, que ha sido como el impacto más fuerte con Correcamino. Sí, para mí, en lo que está Aramis Camilo fue que hice el nombre de Correcamino, fue que me dio la oportunidad de sonar los primeros merengues que se pegaron con mi guira. Ok. Tú sabes, cosas así. Ya lo mencionaste, la ovalación en el estadio y todo eso. Claro. Sí, a la mayoría de países que viajé fue con Aramis Camilo. Ok. O sea, nos une un lazo también de amistad. De amistad. De hermano, de padre a hijo. Para mí, Aramis no es un amigo, no es un hermano, aunque lo veo como todo, pero es un padre. ¿Dónde está él? ¿Cómo está él? Aramis está en la República Dominicana en este momento. Muy bien. Ok. Es una de las voces del merengue que todavía se mantiene. No, claro. Mantiene su voz intacta. Tiene una orquesta muy buena. Ok. Está trabajando mi hermanito, Aramito. Aramito. Que yo lo vi nacer. Oh. Lo vi nacer y hoy en día me enorgullezco bastante de que él sea el manager de su papá. ¿Cómo? Actualmente Aramito es el manager de Aramis. Ok. Y eso me enorgullece. A mí eso me llena de emoción. Indudablemente, como dijimos anteriormente, es una familia. Los músicos son una familia. Me hubiese gustado estar colaborando con ellos ahí, pero por la razón de que vivo en Estados Unidos ya por tantos años. Ya yo hice mi vida aquí. Pero Aramis sabe que cuando él me necesite yo siempre estoy. Gracias. Saludos a Aramis. Como todos mis amigos cantantes y músicos. Saludos de aquí, de Aramis, para el Patio TV Show directamente. Déjame decirte que la persona de Aramis junto con el proyecto que él básicamente llevó, no solamente representó a la República Dominicana, sino fue un influencer en ese tiempo. Había gente que se compraba su sombrero y su lente. Sí, claro, claro. Y iban y se sentaban. Su eslogan. Su eslogan. El estilo de la música. Claro. Aramis fue todo un encortecimiento. Y no tan solo eso. Se sentaban en la barra. En ese tiempo eran barras y eran una esquina con el flow de Aramis Camilo. Sí, y no solamente en la República Dominicana. Aramis Camilo viajó a Italia. Aramis Camilo viajó a muchos sitios que muchos merengueros no han ido. Yo creo que si en Aramis Camilo tuviese tenido la inversión para poner dinero en una empresa de sombreros, se hace millonario. Claro. Porque todo el mundo compraba. Y desde que te veo con un sombrero en la calle, lo digo yo en mi barrio, porque yo nací en Polo Nuevo, en la República Dominicana, y la gente se ponía el sombrero en honor. Sí, claro. Las guaguas públicas tenían las fotos y las cosas y todo era con el batón, con esa forma de vestir. Claro que sí, eso fue todo suyo en una época. Una época. Mira, yo quiero, DJ Turbina, darte las gracias por esta invitación a esta entrevista. Gracias a ti también. Pero yo quiero que tú sepas que nosotros estamos prácticamente, nosotros decimos una entrevista. Esto va a ser prácticamente un documental. Es un documental. Yo comencé a hablar muchas cosas que muchas personas no saben. Todavía un compañero mío músico que tiene muchos años al lado mío no sabía muchas anécdotas de las cosas que debes contar. Muchas anécdotas de las que aquí han salido a reflote. Faltan bastantes por contar. Bastante. Y como te digo, falta la historia de mi vida en la República Dominicana, todavía falta mucho. Y después en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Que aunque de aquí yo me he expandido para muchos sitios. O sea, que la gente tiene que seguir pegada a esto. Nosotros vamos a tener que hacer una pausita. Claro. Porque ya estamos un poquito largo. Pero esto no termina aquí. No. Yo no he contado ni una cuarta parte de lo que tengo que seguir contando. Ni una cuarta parte. Y que no se vea esto como una entrevista. Porque si tú te has fijado, nosotros no tenemos preguntas estipuladas. Nosotros estamos hablando de lo que salga. Fluido. Fluido. A medida de lo que fluya, yo voy a hablar. Porque justamente como algo que tú mencionaste al principio, te dieron la oportunidad de que fluyera. Exactamente. Te llevó a estar y ser la persona que eres hoy. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Entonces, muchas personas me preguntan. Esto es una pregunta muy importante. Dímelo. Porque yo no creo que ningún guirero de esta época vaya a durar el tiempo que yo tengo tocando. No. No de esta época. Porque de la época pasada tampoco lo hicieron. Yo tengo dos amigos. Guirero, músico, compañero, hermano. Robertico. Robertico. Que nosotros le llamamos el Guayo Record en Puerto Rico. El Guayo. Que se ha echado el merengue al hombro en Puerto Rico. Ok. Tiene allá a su grupo entre amigos. Y acompaña a la mayoría de agrupaciones. Que es lo mismo que yo hago aquí. Acompañar agrupaciones y tocar con todo el mundo. Aunque de manera fija ahora estoy tocando con Alex Bueno alrededor de más de un año. Ok. Alex Bueno, muy bueno, por cierto. Una super estrella. Una super estrella. Es uno de mis cantantes favoritos. Claro, a mí también. Si no, yo no creo que sea el 2. No creo que sea el 2. Es una estrella, le bueno. Te decía que son tantas cosas que tenemos que contar que esto lo vamos a tener que hacer como, nosotros lo vamos a tener que hacer como una miniserie de cuatro entrevistas. De cuatro entrevistas, mínimo. Para poder contar todas las cosas. Para poder abarcar. Y decirle a tu público y a los seguidores que nosotros no estamos haciendo preguntas formuladas. Es lo que está saliendo, lo que tú te imaginas. Yo estoy contando lo que tengo que contar. Pero faltan muchísimas cosas. Cuando empezamos a hacer un libreto, vaya de huella, el público que nos está escuchando. No, no, esto es un libreto. Era como una guía telefónica. ¿Te acuerdas de la guía telefónica? Y yo te dije a ti, yo no quiero libreto. Comienza a preguntarme, yo voy a comenzar a fluir. Exactamente. Porque yo no entiendo que así es mejor. Mucho mejor. Entonces, ¿un mensaje final para el público, para las personas que te siguen? Yo quiero que las personas que me siguen a mí, en Correcamino Live. Correcamino Live. Todas mis redes son Correcamino Live. Ok. Ahí pueden entrar. Vamos a ponerla aquí ahora. En todas las redes, Correcamino Live, en todas las redes. De acuerdo. Y pueden chequear un poquito más profundo de mí, porque yo comencé a hacer entrevistas y eso. Paré por algunas situaciones. Pero aquí vamos, yo creo que a concluir lo que me faltó decir. Lo que faltó allá. Sí, porque Correcamino Live. Un honor para nosotros. Y del Patio TV Show de DJ Turbina. Un honor. Son una familia. Un honor para mí, la verdad que sí. Y no solamente quiero que me invites a continuar esta miniserie, como yo digo, porque esto no es una entrevista. Hay mucho que hablar. Algunas cosas, alguna tertulia que tú tengas en el Patio TV Show. Sí, por supuesto. Yo veo que tú tienes unos segmentos, el cafecito del patio. Yo quisiera tener el cafecito del patio, porque a mí me gusta ver el café. El café yo creo que es la energía número uno. Bueno, por supuesto que sí. Podemos invitar a varios amigos míos que les gusta el café, como Fraser Hernández. Fraser. Que sí, que es pianista, director y manager ya le es bueno. Directamente. Y al mismo le es bueno, le gustó su café. Podemos invitarlo a nosotros, le gustó un café aquí que el patio del patio. Claro, por supuesto. Y ahí hacemos lo que estamos haciendo ahora. Compartir el familia. Le diré a los muchachos nuevos, como te dije, venía, como esto es espontáneo, esto no está estipulado a que tiene que ser, tú sabes, es lo siguiente. Yo te dije, es muy difícil que ningún guirero de esta época, porque tampoco lo de la época mía lo duraron tanto. Y te dije que tenía unos amigos y mencionamos a Robertico y saltamos, porque esto es un conversatorio. Está también al que nosotros llamamos Arepita, que toca con la orquesta de Sergio Valga. Es el guirero más viejo de edad. De edad. Sí, yo soy el más viejo tocando. Ok. En la actualidad yo soy el guirero de más largo. Del grupo selecto de los amistades. Pero yo soy de más largo trayecto, porque tuviste la edad que yo empecé y todavía sigo tocando. Claro. Ahora viene lo que te quiero dejar dicho. Dilo. O lo que te quiero decir. Ok. Muchas personas, muchos músicos, muchos artistas, muchos empresarios, yo soy amigo de todos. Ok. Me han preguntado cuál ha sido el truco o el secreto para yo durar tantos años activo tocando. ¿Cuál? Que todavía sigo tocando. Flója. Yo no tengo tasa de rechazo. No tengo tasa de rechazo. Yo puedo entender que quizás a mucha gente yo no le caiga bien. Pero si yo te digo que de 100 músicos, yo le caigo bien a 90 o a 95, yo estoy bien. Sí. O sea, si nada más le caigo mal a 5 o a 10, estoy bien. Yo sé que yo no le caigo bien a todo el mundo, porque hay mucha gente que no aceptan. No aceptan. Tú sabes, algunos éxitos de algunas personas. Pero te diré que el éxito de eso está, ¿tú sabes qué? En la disciplina. En la disciplina. Yo soy un músico disciplinado. Claro. Un músico respetuoso. Un músico que voy a hacer mi trabajo. Un músico que es lo que voy a ayudar y a colaborar. Eso. Y eso me ha ayudado bastante. Porque por eso no tengo tasa de rechazo. Cuando tú me dices, corre camino, yo te necesito. Dale. Yo estoy ahí. Exacto. Yo no estoy mirando que tú no estás pegado. Que tú esto, que tú lo otro. Claro. El que está pegado tiene que pagarme. Claro, porque es obvio. Actualmente puedo decir que soy el güerero más caro. Eso es el que más cómodo. Puedo decirlo a boca llena. Puedo decirlo. Y el que tenga dudas, que llame a Fraser y le pregunte. ¿Cuánto me pagan a la orqueta de Lebueno? Sin número. Anterior a la orqueta de Lebueno, yo estaba en la orqueta de Rubí Pérez. Que llamen a Enrique Paulino, que es el manager. Que también. Que también es mi papá, Enrique Paulino. Y Rubí Pérez, que es un gran amigo, hermano. Y también otro padre para mí. Que le pregunten. Saludo a ellos también. Claro. Aquí ha sido, aparte de la entrevista también, la conexión. Claro. Con tantas personalidades. Con nombres. Con la trayectoria. Como justamente empezamos. El merengue. No solamente con la música. Con la güira. Sin güira no hay merengue, pero también están todos los... Ya que tú no adivinas qué es lo mejor de todo esto de mi carrera. ¿Cuál? Que a pesar de yo haber trabajado tanto, con tantos artistas, con tantos viajes, con tantas cosas, con tantas grabaciones, yo no tengo aceite. Yo no prego en nada. Yo no me creo en la película. No te cree la movie. No. Con lo mejor. Con lo mejor. Y soy amigo de lo que te digo. Arreglista. Por eso hicimos la pregunta anterior. ¿Con cuál no? Porque con todo sí, pero ¿con cuál no? No. Eso vamos a seguir. Eso lo vamos a dejar para los... Bueno, a través del conversatorio, porque esto no se termina aquí. No, esto no. Vamos a pausar. Vamos a pausar. Vamos a pausar. Así que si usted directamente... Para continuar luego. Directamente a la cámara. Dile a la persona que nos vemos ahora. Nosotros vamos a una pausa. Y como decían los programas de Santo Domingo, Y en breve, ¡volvemos! ¡Volvemos!